es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart tvs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es noche paranormal héctor rossi en la pop 115 quien habla buenas noches hola hola héctor si cómo te llamas soy Facundo Isidro Casanova hola Facundo bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia si mira bueno esto fue hace cuatro años cuando estaba en ese tiempo laburaba en una empresa de vigilancia actualmente sigo siendo el vigilador pero en otra empresa ¿acordás el video del fantasma que estaba frente a la cancha de huracán? si bueno ese era un compañero mío bueno un franco de él me tocó a mí ir a cubrirlo a la noche justamente bueno era como la una y pico esa era una obra en construcción que ahí hicieron unos edificios bueno en ese tiempo estaba todavía armándolos y bueno era como la a una y pico dos y bueno me estaba venciendo el sueño yo me acomodo para dormir y siento que me jalan el el pantalón yo pensando como ahí es es abundan las las erratas dije bueno una laucha dije yo buscaba nada estaba la puertita cerrada del del cuartito no es raro vuelvo a apagar la luz otra vez lo mismo me jalan dos veces le dejame dormir decía yo no va que a los dos segundos viene mi supervisor y bueno vino controló todo se fue y yo dije me habrá avisado que venía el supervisor porque para mí son el periódico ese a donde estaban a donde hicieron esos edificios que pertenecía antes al ferrocarril creo que el san martín no me acuerdo bien cuando habían dicho recorría la bola que en ese tiempo en la época militar mataron gente ahí viste y con mi señora dedujimos cuando vimos el vídeo de mi compañero porque es como se ve una sombra chica no grande y con mi señora habíamos dicho que era un chico viste para mí era un chico y a mí me salvó ese día porque si no me sancionaban es más después cuando se fue el supervisor yo me acomodé para dormir un poquito y descansé lo más bien o sea que yo le agradecí un montón pero después no 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 me vino a visitar más de las veces que estuve ahí gracias por compartirnos che tu testimonio te mando un abrazo grande otro farabón Héctor gracias loco un abrazo así empezamos bienvenidos al miércoles estamos en vivo hoy es 20 de octubre minutos pasaron de las 9 de la noche en la república argentina y esto es la noche pop especial paranormal yo soy Héctor Rossi hasta las 12 de la noche vamos a estar juntos en pop 115 ya podés poner en tu estado de whatsapp la foto de nuestro perfil te invito a si no nos tenés agendados agendados agendate el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 11 27 84 1073 agendanos el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 primero nos agendás ahí te va a aparecer nuestra foto de perfil amplía la foto de perfil agrandala tomá una captura de pantalla una vez que capturaste la pantalla esa foto ponela de estado en tu whatsapp y si querés agregarle yo estoy escuchando de 20 a 24 pop radio esa foto también la podés reenviar a tus contactos de whatsapp y a tus grupos de whatsapp para que la comunidad paranormal siga creciendo reenvía la foto a tus contactos reenvía la foto a tus contactos a tus grupos y pediles que ellos hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos la foto está en el 11 27 84 1073 en instagram en arroba pop radio 115 ya subimos el vídeo del espectro que toca timbre no lo vas a poder creer porque parece la escena de una película pero es totalmente real entra al instagram de pop arroba pop radio 115 arroba pop radio 115 vídeo enviado por el guardia de seguridad de una torre de edificios del barrio de canitas los seguridad contaban que todas las noches alguien tocaba todos los timbres al mismo tiempo y cuando observaban por las cámaras no había nadie claro creyendo que era una broma empezaron a revisar las grabaciones hasta que descubrieron esto un hombre sombra que aparecía y luego se desmaterializaba transformándose en una especie de humo negro afirman que el vídeo es real el vídeo ya está en arroba pop radio 115 en el instagram de pop metete ahora arroba pop radio 115 mira el vídeo comentalo dale like en los comentarios arroba a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal y compartí el vídeo en tus historias nos ayudas un montón compartiendo en tus historias el vídeo también está en mi instagram en mi instagram personal arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok dale like seguime síganme en instagram que están esperando loco seguime en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok también comentar el vídeo compartilo y ayudanos a que todo el mundo sepa que volvió la noche pop paranormal de lunes a viernes de 20 a 24 la noche de pop es paranormal para hablar en vivo escribí la palabra vivo y envíala al 11 27 84 1073 vivo al 11 27 84 1073 o me llamás directamente llámame por teléfono llámame por llamada de whatsapp 11 27 84 1073 graba tu historia en un audio y envíala también al whatsapp o escribila y yo la leo quien habla en vivo buenas noches hola buenas noches buenas noches como te llamas como le va me llamo lucas hola lucas bienvenido loco te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo más o menos le cuento soy personal policial trabajo en comando de zona sur para no dar nombres bueno nos comisionan a un 9-11 nos comisionan a un 9-11 en el cual nos decía que había una femenina agresiva en el lugar cuando llegamos sale el padre llorando y nos refiere que que su hija estaba perdida bueno al ingresar al lugar la encontramos la chica mirando hacia la pared fija y todos los familiares llorando primero me quedaba preguntando si tenía problema psiquiátrico o algo y nos dicen que no que no que la agarró de la nada la hermana llama a un cura cuando el cura le empieza a predicar el teléfono porque no se quería acercar se manifiesta digamos con mis compañeros la queremos reducir y tenía una fuerza impresionante entre tres hombres no la podíamos reducir cuando bueno la reducimos la tenemos una de un brazo otro de otro y otro de las piernas y en la panza se le empezaba a mover como que tenía agua adentro era algo inexplicable era ver para creer bueno la hermana con el celular el pastor le empieza a predicar y empieza a hablar raro empieza a hablar raro yo le quiero poner un crucifijo y me empieza a escupir me empieza a escupir y se movía la cabeza como un reptil prácticamente no sé si me explico si si bueno el pastor le predicaba no había forma de que se calme nada viene la ambulancia la tranquiliza bueno pasa todo a las dos guardias nos llaman de nuevo al mismo lugar cuando vamos la tenían directamente atada en el patio como en las películas y bueno cuando llegamos de nuevo a la segunda guardia ya directamente era otra persona ya nos gritaba se nos reía y nos decía ustedes vinieron por mí no pelotudos y se nos reía se nos reía decía ustedes son cuatro y nosotros somos cien acá va a haber una guerra espiritual va a correr sangre que bárbaro todo eso decía la persona que bárbaro sí sí todo eso riéndose con una risa muy abólica fue la primera vez que me pasó en mi trabajo nunca me había pasado nada bueno ese día se presentaron cinco pastores hasta tratar de sacarle eso y presenciamos todos duró más o menos como tres horas y pudieron liberar a la persona sí sí aparentemente sí porque no nos volvieron a esa más nuevamente pero sí fue fue algo muy muy impactante gracias querido por contar tu historia gracias che te mando un abrazo dale muchas gracias hasta luego gracias loco estamos en vivo así empezamos super noche de miércoles numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio todo el mundo a reportarse desde donde nos escuchan en vivo desde donde estás numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio estamos en internet en www.radiopop punto fm www.radiopop punto fm quien habla por teléfono buenas noches hola buenas noches bueno puede fallar son historias reales buenas noches héctor las veces que puedo te escucho soy camionero en estos momentos fecha 18 del 10 a las 9 y media bueno estoy rumbo a campana también escucho cuando me voy para la barría por la zona de recifes y por la zona de saladillo también y de tapalqué lo que puedo escuchar lo que puedo alcanzo a enganchar con el camion te cuento lo que me sucedió hace muchos años hoy tengo 36 más o menos tenía 14 15 años estaba en una casa de mi tía en la provincia de Formosa porque soy formoseño vivo en Entre Ríos ahora tenía 15 16 años más o menos y estaba sentado en un sillón en la puerta de entrada de la casa de mi tía y en la puerta da al pasillo o sea si miras das al pasillo pasillo largo y bueno a medida que avanzas en el pasillo bueno tenés la puerta del baño de los dormitorios de un living star bueno qué sé yo y al fondo o sea había luz en la cocina lo que sería la entrada y en el fondo ya no había luz o sea era todo oscuro yo estaba solo yo estaba seguro seguro que yo estaba solo en ese momento porque habían salido mi tía había salido con mi tío a hacer compras era de noche y bueno mis primos no estaban no estaban ninguno me quedé yo solo me quedé solo una hora más o menos y yo me senté en un sillón y digamos no mirando hacia el pasillo pero mirando hacia la avenida y y del pasillo escucho un un ronquido así como de un perro pero cortito un ronquido cortito y muy de decibeles muy altos pero muy cortito viste sería como un animal más grande que un perro pero fue muy cortito esa fue mi experiencia para lo normal bastante estremecedor digamos muchas gracias Héctor un abrazo hashtag de 2024 pop radio 11 27 84 10 73 llamada telefónica de whatsapp quien habla por teléfono buenas noches buenas noches mi nombre es manuel hola manuel te escuchamos escuchamos tu historia mira yo soy acá de cañuelas mi historia más o menos es así espero ser clarito para que se pueda entender yo en el año 2000 compré una casa en la costa ¿no? y bueno me fui a vivir con mi señora en ese momento va sigue siendo mi señora y empezó a pasar cosas raras paranormales este por ejemplo me aparecía una noche dormiendo me apareció como una cara en mi casa yo en ese momento la verdad no creía en eso bueno me pasó eso otro día este estaba cortando el pasto en la casa y de golpe se cierra la puerta ¡ah! un puertazo no había viento no había nada la verdad no sabíamos qué era después en las vacaciones vienen unos tíos míos a quedarse con nosotros y me dice como que ellos también sentían algo y bueno no sabíamos explicar qué era qué era lo que había pasado hasta ahí no entendíamos nada voy a tratar de resumir lo más corto posible hasta ahí no entendíamos nada después yo llegué en el medio de la casa por un remisero ¿no? que me había hecho amigo ahí en la costa esto pasó en San Clemente el remisero me cuenta que era la casa era de unos ancianos que murieron que ellos que tienen muchísimo en la casa ¿no? una noche este yo estaba en la cama me levanto para ir al baño me voy para la cocina cuando llego a la cocina agarro un vaso de agua y siento clarito que me dicen Manuel ¿no? vengo a la cama y le digo ahí voy ahí voy y le digo a mi señora y resulta que voy a a la pieza y ya estaba durmiendo y estábamos los dos solos no había nadie nadie así que bueno esa es mi historia y bueno un poquito más larga te lo hago yo a los 4 o 5 años tuve que vender la casa ¿no? sí se lo vendía a un muchacho conocido resulta que el muchacho conocido a los 3 años vende la casa de vuelta se lo vendía a otro muchacho ese mismo muchacho también lo tuvo que vender a la casa no sabemos qué pasa en la casa pero la cuestión es que la casa no quiere ser habitada es una casa embrujada loco como en las películas por lo que contás sabe que sí sabe que sí y bueno no hace mucho antes de la pandemia me fui de vacaciones y bueno me fui a San Clemente o vio a alquilar y paso por la casa y sigue en venta y yo con todos los muchachos que hablé o sea con dos que hablé que compraron la casa porque uno tuve que firmar yo porque todavía estaba como titular me contaba que tenían un proyecto en la casa como que iban a venir a vivir como que tenían cosas para hacer como yo ¿no? y nunca podíamos llegar a nada qué bárbaro qué bárbaro chel gracias por compartirlo te mando un abrazo grande dale después tengo otras más historias después las voy a contar voy a llamar de vuelta y voy a contar otra historia que también me pasó en una casa también ahí en San Clemente pero otra casa alquilada donde nos parecieron cosas así también paranormal de un chico bueno después las voy a contar bien dale te esperamos chete un abrazo te agradezco gracias por volver lo sigo desde añares gracias gracias loco por estar ahí un abrazo un abrazo grande estamos en vivo la noche pop es paranormal hola quien habla buenas noches hola yo soy branco fernández hola tengo 13 años hola bueno bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo quería contar que una vez en ese tiempo yo habré tenido 8 años miraba muchos videos de terror y cuando yo me iba a dormir siempre miraba por la puerta de la habitación y me imaginaba que veía cosas y después me acostaba y una vez miré para arriba y me pareció que era un ente negro que me miraba con ojos blancos 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 te pareció crees que lo imaginaste o efectivamente viste algo yo creo que lo vi ¿cómo era esa entidad? era como una persona pero vestida toda negra y con ojos blancos blancos con luna llena ¿te estaba observando a vos? sí gracias por compartir tus historias te mando un abrazo un abrazo grande gracias ustedes son protagonistas escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal 11 2784 1073 historias de terror real ¿quién habla? buenas noches hola soy Juan Manuel hola Juan Manuel ¿de dónde? de Florencio Varela te escuchamos escuchamos tu historia eh soy yo hace un par de años era seguridad en un boliche en San Telmo y nosotros teníamos que entrar a las 11 de la noche y ese día llegamos con dos compañeros con un compañero con una compañera llegamos temprano llegamos a las 10 y ya había un compañero que estaba en otra parte del boliche es un boliche es un boliche conocido boliche restaurante de Bruno San Telmo y estábamos hablando estábamos sentados en uno de los salones que estaba en ese momento estaba cerrado estábamos nosotros solos había pocas luces estábamos hablando sobre este tema sobre apariciones sobre creíamos en apariciones yo estaba comentando que a mí se me había aparecido un par de veces una abuela mía mi mamá y yo estaba de frente a la puerta de la cocina y la puerta de la cocina al lado tiene una escalera esta escalera subía a un entrepiso que tiene el boliche y tenía a mi compañero al lado y a mi compañera de frente ella de espalda a la escalera y de repente cuando estábamos hablando sobre ese tema sentimos como que alguien subía corriendo en las escaleras yo pensé que yo solo lo había escuchado ahí en el momento mi compañera me dice tanto a mí como a mi otro compañero ¿escucharon eso? le di ruido de las escaleras y me dijo sí porque nos dimos vuelta ella se dio vuelta miramos para arriba como a ver si había alguno de los chicos de las cocinas habían subido a la parte de arriba o a las mozas no había nadie no había nadie voy y a los días le pregunto al encargado al encargado de boliche le comenté lo que había pasado y me dicen no es normal eso acá hay a veces que me toca estar en la madrugada y con las cámaras veo como se mueven las cosas como hay movimiento en salón que están vacíos Dios y después a otras compañeras también en la parte de Guadarropas también se le aparecía como más como personas que había pero no no había nadie ya en un momento las chicas de Guadarropas no querían bajar a una sola no querían bajar bajaban directamente dos de las chicas que trabajaban en ese momento gracias por tus historias te mando un abrazo grande saludo a mi papá que te estamos escuchando acá ¿cómo se llama tu viejo? Juan Carlos estamos acá en la casa de mi abuela en Quilma bueno un abrazo para todos loco buen provecho ¿ya cenaron? todavía no en un rato ¿qué van a comer? no sabemos todavía bueno tranquilo entonces un abrazo grande dale nos vemos chau chau estamos en vivo abriendo el programa no pude ni presentar a la mona ni el adelanto de la historia porque hay muchas historias reales porque vos sos protagonista querés salir al aire escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 o manda un audio relatando tu historia o escribíla y yo la leo al aire me quieren seguir en instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok a ver quienes me empiezan a seguir hoy noche de miércoles luna llena 20 de octubre bueno te cuento una que me pasó a mi acá en el trabajo yo trabajo en el club campo la tradición es un lugar conocido por tener mucha carga energética mucha actividad paranormal nosotros trabajamos de noche y a todos los que trabajamos acá siempre algo nos pasa algo algo vemos o algo fuera de lo normal siempre siempre nos sucede la otra vez a mi me pasó de haber visto en uno de los puestos que es un puesto que tiene un perímetro para recorrer de un caminito de árboles de estar pasando por ahí y de haber visto a una señora de blanco como si fuese que tenía un camisón una señora mayor que iba caminando a unos metros de donde estaba yo pero caminaba desaparecía volvía a aparecer seguía caminando y volvía a desaparecer bueno esto se lo conté yo a un compañero que está en el puesto contigo y me dijo que a él ya le había pasado cuando estuvo en ese puesto de haber visto también a esa señora de blanco más o menos a la misma hora a todo esto le pregunto a otro compañero y también me dijo que él también la vio como que es algo normal ya nosotros acá las cosas que pasan las tomamos como paranormales pero en sí es algo cotidiano entonces no no nos genera miedo sabemos que son cosas que están y y las entendemos como que es parte del lugar pero bueno así acá hay muchas historias en este lugar hay muchísima muchísima historia paranormal para contar les decía me siguen en instagram y hacen una historia arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok en instagram a ver quien me empieza a seguir hoy quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches héctor bien loco como te llamas muy bien me llamo adrián soy de lanús y tengo varias historias para contarte pero vamos a arrancar como vos quieras elegí una la que te parezca la más potente y es un poco larga pero bueno ya que estamos con la historia de hacer la muerte te la puedo contar tranquilamente bueno entonces para si es larga me bancas un segundo que tengo que hacer una tanda corta y hablo con vos no te corto te dejo en línea me bancas ahí bueno repetime tu nombre adrián adrián te dejo ahí y hacemos una tanda y volvemos ¿sabes? no te vayas no no quedas tranquilo bueno se viene adrián con su historia todos ustedes la mona preparada ya tengo el adelanto de la historia no se vayan por favor hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la pop ciento uno cinco la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hashtag de 2024 la noche de pop es paranormal estamos en vivo adrián estás ahí hola Héctor sí acá estoy bueno gracias por esperarnos ahora sí somos todo oídos para tu historia bueno Héctor ya que estamos con el tema de son la muerte le voy a contar mi experiencia personal yo me mudé con una chica a vivir en en escalada bueno vivíamos con los padres y yo me fui me fui quedando sin querer habitualmente me fui un día a comer otro día bueno me invitaron a dormir y sin querer me quedé a convivir con ellos entonces bueno yo me levantaba a veces a la madrugada y me iba al baño y cuando iba a ir para el baño primero pasaba por la cocina después tenías el comedor y el baño y la luz del baño siempre quedaba prendida y yo notaba que cuando me levantaba para ir al baño veía una sombra pasar por un costado entonces yo iba y decía no debo estar cansado mi sueño lo que sea viste uno niega y un día me levanté y lo vi claramente que se metió para la cocina y se metía dentro del baño cuando se metió dentro del baño yo fui convencido de que había alguien y golpeó la puerta y no había nadie cuando abrió la puerta no había nadie efectivamente no había nadie era una sombra que se metió al baño bueno entonces bueno no pasó nada me seguí callando la boca no dije nada salíamos los fines de semana salíamos a jugar a la pelota con el vecino todo habitual y un día me levanto a las 7 de la mañana abro los ojos en la cama y a los pies de la cama me aparece una sombra como una persona de 2 metros y medio negro pero negro absolutamente un negro que no se puede distinguir en mi vida lo vi era muy profundo entonces me levanto y le comento a mi pareja lo que había visto digo che gorda ahí a los pies de la cama hay algo negro hay una persona negra que me está mirando y se levanta y dice no no hay nada entonces le digo pero yo lo vi yo lo vi patente le digo y aparte cuando yo voy al baño me sigue y lo veo que está en el baño y me dice no ¿sabes lo que pasa? que mi mamá son de votos y están en la muerte y entonces fueron y me mostraron en la habitación de la madre que tenían un altar y me dice no porque nosotros pedimos por vos para que te proteja proteja a la familia y sí anda toda la noche rondando por acá y me quedé ¿cómo? perdóname Adrián ¿cómo era el altar que tenían armado? tenían la figura de San la Muerte cigarrillos tenían moneda plata algunas cartitas que le ponían era una cosa rara pero perdóname eso estaba armado en una habitación aparte estaba exclusivamente la habitación de la madre escondida adentro yo nunca había entrado a la habitación de la madre jamás jamás había entrado a la habitación de la madre bueno ese mismo día yo dije no me voy me voy agarré mis bolsitos armé mis cosas y me digo no me voy me voy porque la verdad que esto a mí no me gusta y cuando salí me entró que el vecino de al lado había fallecido el mismo día uy dios entonces yo me quedé imagínate paralizado porque el muchacho jugaba a la pelota con nosotros claro entonces yo digo bueno era la muerte que estaba buscando el señor y vos lo lo percibiste lo viste exactamente y después de eso que yo me volví a mi casa cada vez que va a morir un familiar a mí se me aparecían a los pies de la cama la persona misma negra y al al otro día fallecía un familiar ¿esto vos lo lo tuviste o lo seguís teniendo como un no no lo tuve lo tuve hace lo tuve creo que se me fue hace como dos tres años pero siempre desde chico tuve experiencias muy extrañas que bárbaro che ahora esto por ejemplo lo que nos estás contando que es como una especie de premonición vos veías esta figura negra a los pies de tu cama e inmediatamente ese mismo día te enterabas del fallecimiento de alguien exactamente si tal cual te lo estoy contando y cuando era chico yo cuando tenía ocho años mi mamá me llevó a Santiago del Estero y ya desde chico tenía algo yo cuando tenía ocho años me llevó a Santiago del Estero y cuando todos iban a dormir a la fiesta los chicos quedan jugando a veces adentro a veces en la veleda y yo me quedé en la veleda de la casa sentado y había una montaña y en la montaña yo veía una vaca arriba una vaca una vaca y cuando yo subía para ver la vaca porque quería ver la vaca de cerca como son los chicos que le gustan los animales subía y aparecía la vaca pero aparecía más lejos todavía y entonces yo me iba a buscar la vaca y cada vez me dejaba más de la casa y nunca llegaba a donde estaba la vaca y bueno nunca se los conté a mi madre y se los conté hace poco y me dice sí, me dice pasa que te querían llevar ¿quién te quería llevar? no lo sé eso es lo que nunca le pregunté pero dicen que cuando los chicos duermen cuando los padres duermen la fiesta en Santiago se quieren llevar a los chicos che, muy buenas tus historias te invito a otro día a seguir charlando así le dejamos lugar a otro amigo gracias Adrián un beso grande gracias por el programa gracias por estar ahí un abrazo son historias verdaderas son historias reales contadas en primera persona querés ser protagonista graba un audio y envíalo por el whatsapp 11 27 84 1073 hola Mona Carvalho bienvenida hola Héctor hola paranormales aquí llegamos para hacerte compañía a través del aire de Pop 101 5 y también compartir con ustedes más historias paranormales excelente excelente cuando vos también del otro lado nos contás desde qué parte de nuestro país estás escuchando nuestras historias arroba Héctor Locutor ok en Instagram también con videos que nos hacen llegar y que luego Héctor y yo compartimos en nuestras redes y a través del twitter arroba Héctor Locutor no se olviden el hashtag de 20 a 24 Pop Radio para más historias nuestro whatsapp paranormal al que llegan cientos y cientos y cientos de historias muchas gracias 11 27 84 1073 hoy hablamos de los ovnis y también de los extraterrestres de Roswell en 1947 unos restos metálicos sin origen claro agitaron Roswell una ciudad de Nuevo México para algunos eran extraterrestres para otros simplemente una conspiración Roswell es una ciudad en medio de un desierto ¿no? si ves fotos videos películas documentales parece sacada sacada de un film de ciencia ficción no se puede creer donde está ubicada y demás esta ciudad por toda la trayectoria de lo que han hablado los medios y todas las leyendas que allí se conocen vive literalmente del turismo ovni en los 90 que fue furor una cantidad de visitantes y curiosos recorrían el lugar para investigar o también para chusmear ¿por qué no? había científicos investigadores pero había también gente común que quería vivenciar algún fenómeno paranormal todo esto fue alimentado también por estrenos de la época estrenos mundiales como Expedientes X en 1993 o la famosa película tía de la independencia en 1996 estos temas hicieron que la gente enloquezca y que quiera conocer Roswell y que quieran conocer todo lo que tiene que ver con los extraterrestres otras dimensiones y ovnis el caso Roswell 8 de julio de 1947 ¿no? ese año también dejó un montón de audios que sorprendían a todos ¿no? y hubo audios filtrados que demuestran que Albert Einstein creía en los ovnis y en los extraterrestres de Roswell hay muchas razones para creer que Marte y otros planetas están habitados dijo Einstein en una entrevista del periódico británico London Daily Mail esto lo dijo en 1920 fíjate lo curioso ¿no? de este dato y del análisis que ya hacía Einstein de la época en un rato audio filtrados demuestran que Albert Einstein investigó ovnis y extraterrestres en Roswell estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor buenas noches mi nombre es Mariana soy de Santa Rosa La Pampa y bueno quería contar mi historia aparte normal yo trabajo en un canal de televisión que queda pegado a un cementerio en acá de la ciudad y un día de noche yo salgo de noche de trabajar y escuchando tu radio una historia principal tuya casi al final se me cambia la radio y se me pone el pendrive que tengo puesto y bueno entonces yo vuelvo toco de vuelta y pongo la radio de vuelta y para escuchar el final porque me faltaba escuchar el final y se me vuelve a cambiar la emisora y se vuelve a poner el pendrive con música que tengo ahí bueno pasó lo dejé la música dejé de escuchar tu radio pasan los días un día voy a buscar a mi hermano y le cuento la historia lo que me había pasado y en ese entonces yo estaba escuchando el pendrive y contándole la historia se me cambia el pendrive a la radio rarísimo así que bueno dejé de contar la historia y esta es la segunda vez que la cuento nada esa es mi historia contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola héctor hola héctor me llamo marcelo esta historia se desarrolló en villa luz uriaga mi hermana se mudó a un ph en la calle camacuá y arieta es madre de dos hermosos niños benjamín y agustina frente a la casa donde viven actualmente hay otra casa que siempre está en alquiler un día caminaba para el colegio con benjamín y se acercó un señor ya conocido por ellos y comenzaron a charlar mi hermana le pregunta por la casa en alquiler y este señor le responde ahí benja no va a vivir mi hermana no le prestó mayor importancia y continuó su camino hacia el colegio un 24 de diciembre mi cuñado ve que la casa tiene movimiento estaban mudándose como desesperados tiempo después se cruzó a quien alquilaba que volvía a retirar algunas cosas y le preguntó por la casa para alquilarla a lo que esta persona le respondió que se fueron porque era insostenible se abrían las canillas en plena madrugada puertas se golpeaban volaban objetos se escuchaban voces y pasos capaz que alguien que la haya habitado también puede dar su testimonio hola Héctor buenas noches te habla acá Juan de Córdoba capital te paso a comentar yo estuve mucho tiempo en los militares estuve como solo voluntario y bueno en las guardias en las guardias no a todos nos pasó nosotros más que mal por ahí nos fumábamos algo ilegal un yuyito viste pero no no pasaba mayor pero una noche estábamos abajo de un árbol en lo oscuro atrás de un hangar fumando para que no nos viera nadie y sentimos ruido en el árbol en la copa arriba miramos para arriba y sentimos como que cayó algo al suelo algo con dos con dos piernas o dos patas no sé pues se sintió un cimplón al lado nuestro y se fue cogiendo pero nosotros nunca vimos nada vimos hojas que cayeron de la copa y nosotros ahí nos quedamos tiramos lo que estábamos fumando no sé viste pero nunca nunca pensamos que que sea por el efecto de lo que estábamos fumando o sea eso pasó porque tuvo que pasar y bueno nosotros lamentablemente estábamos ahí pero bueno también se dice que hubo muchos enfrentamientos en la dictadura también hubo gente ahí que no voy a decir el lugar donde trabajaba pero pertenecía a un regimiento militar en una escuela donde se forman jóvenes militares y hay muchas historias después te pasaré a contar otro desde ya gracias un abrazo grande acá de Córdoba y te escucho siempre y siempre le digo a la gente que te escuche porque sos un genio hermano un abrazo mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 ella está en Quito en Ecuador en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad tiene historias internacionales maría jose roballo está en vivo con nosotros hola majo buenas noches hola héctor buenas noches como estas bien bienvenida buen miércoles como llegaste a este miércoles muy muy bien les cuento que estoy acá en guayaquil esta semana así que estoy contenta aquí vengo por trabajo pero siempre es es divertido venir a otra ciudad y estar con otra gente en otras actividades ah bueno estás en guayaquil y que temperatura tendrás más o menos y ahorita más o menos está en déjame ver como en 28 grados linda noche espectacular ya son dos horas menos ¿no? sí dos horas menos exactamente bueno te pregunto ¿subiste algún contenido a las redes sociales? sí como siempre ya saben que subo contenido interesante contenido de fantasmas videos captados con cámaras y trato de buscar siempre videos que parezcan lo más reales posibles agradecerle a toda la gente que me pasan algunos videos que aún no los he subido trato de subir los que como vuelvo a repetir me parecen más reales para ver qué opinión tienen todos así que les agradezco y como siempre visiten arroba dama oscuridad para que vean todo el material que hay compartanlo siempre para que se pueda multiplicar y yo toda la semana seguiré subiendo material interesante es María José Roballo en vivo y la pregunta es cómo se titula la historia que nos vas a contar y cómo llegó a vos esta historia no puedo decir que llegó de casualidad pero sí a raíz de un evento no sé bueno si supieron allá en Argentina las noticias pero ahorita bueno el día de ayer específicamente se cayó un avión en Estados Unidos con 21 pasajeros y resulta que todos los pasajeros salieron ilesos lo cual es una historia súper interesante porque no es común que sobreviva ni una persona peor todas las personas que estaban en el avión y precisamente como esto es una historia poco común apareció busqué y tengo una súper historia que está registrada acerca del misterio de otro vuelo que es un poquito más misterioso que lo que les acabo de contar ¿cómo la titularías? esta es el vuelo 513 subo en el volumen el vuelo 513 María José Roballo en la noche pop te escuchamos bien primero para contarles que esta es una historia voy a ponerla entre comillas real es una historia que apareció en periódicos de la época una historia que está registrada sin embargo algunas personas tienen dudas acerca de si esto es posible remontémonos al año 1954 es ahí cuando en realidad existió una compañía aérea llamada Santiago Airlines esta compañía trabajaba directamente en Alemania y para ser más específicos el 4 de septiembre de 1954 este avión despegó con 92 pasajeros hacia Brasil a donde exactamente a Porto Alegre era un viaje largo donde la gente iba a vacacionar pero lo extraño es que tiempo más tarde la torre empezó a perder comunicación con este avión y de hecho repentinamente desapareció del radar mientras cruzaba el océano Atlántico todo el mundo en esa época se alarmó porque el avión desapareció buscaron en el mar buscaron huellas buscaron indicios de algún accidente a ver que había pasado mandaron equipos de búsqueda y resulta que jamás encontraron absolutamente nada 35 años después exactamente el 12 de octubre de 1989 sobre el aeropuerto de Porto Alegre aparece un avión queriendo aterrizar pero lo extraño es que este avión no estaba anunciado nadie sabía de dónde venía nadie sabía por qué se aproximaba y cuando la torre de control trataba de comunicarse no tenía respuesta el avión por sí solo empezó a dar vueltas alrededor del aeropuerto y repentinamente aterrizó esto hizo incluso que haya una alarma esto es lo que está registrado en los periódicos que haya una alarma en el aeropuerto porque los aviones que se aproximaron estuvieron detenidos se hizo todo un operativo ya que este avión inminentemente aterrizaba sin que haya una autorización y sin que nadie respondiera una vez que el avión llegó a la pista se acercaron equipos de policía de bomberos para saber qué era lo que estaba pasando por qué no respondían porque incluso pensaron que podía ser que podía llegar a ser un ataque un avión bomba o algo por el estilo para atacar a esta ciudad pero cuando el avión aterrizó no hubo ningún movimiento nadie abría la puerta del avión de modo que tuvieron que utilizar herramientas para cortar y abrir a la fuerza la puerta y cuando abrieron se sorprendieron enormemente porque qué era lo que había dentro del avión 92 esqueletos perfectamente sentados en cada uno de los asientos de este vuelo se dirigieron hacia el área de los pilotos y encontraron exactamente los mismos los dos pilotos sentados con sus manos sobre los mandos pero eran ya unos completos esqueletos todos estaban perfectamente conservados no se veían rastros de violencia ni de nada que hubiera dado a entender que algo extraño pasó dentro del avión sino que todos parecían haber muerto de manera natural qué teorías se han dado alrededor dicen que es posible que este avión haya entrado en una burbuja de tiempo durante 35 años y que en este periodo la gente murió y cuando logró salir de la burbuja el avión automáticamente logró aterrizar pero ya nadie estaba con vida esta es la historia del vuelo 513 para quienes la quieran averiguar hay muchos datos sobre este vuelo no es del que ya hablamos alguna vez será otro vuelo de los que se han perdido pensar que es muy probable que el vuelo de Malasia Airlines unos años más tarde vuelva a reaparecer en algún aeropuerto de nuestra ciudad y sin saber qué traerá en su interior tal vez gente viva como se decía en otro caso o tal vez como en este traiga solamente los esqueletos de quienes algún día quisieron ir a vacacionar y se perdieron 35 años en el tiempo María José Roballo en vivo en la noche de pop sus historias le pueden escribir en twitter arroba Josefa Roballo con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio le pueden escribir en instagram arroba dama oscuridad bueno Majo que tengas un excelente fin de semana y el lunes volvemos en vivo si Héctor un excelente fin de semana para ti también el lunes volvemos en vivo ya desde Quito con mis perros al lado porque como se dan cuenta hoy no hay quien ladre a mi alrededor así que bueno un gran abrazo y estamos en contacto a través de las redes no se olviden de ver el material y compartirlo y hasta el lunes un excelente fin de semana un abrazo María José Roballo en vivo con nosotros hoy hay historia central estreno esta es la historia real de la maldición de los dioses en primera persona no quiero dar mi nombre a mi ciudad los nombres que voy a usar estarán cambiados solo quiero dar a conocer mi historia y me juren que se la van a tomar muy en serio en 1994 yo estaba cursando la carrera de letras con mis compañeros éramos aficionados a la literatura fantástica y los juegos de rol éramos como se dice en la jerga popular unos nerds un juego de rol es un juego de mesa por turnos donde cada participante desempeña un papel y tiene habilidades distintas las acciones en la mayoría de los casos son libres y dependen de la tirada de los dados a mayor número mayor porcentaje de efectividad éramos aficionados cuando no estábamos estudiando pasábamos los ratos en la casa de mi amigo Marcos en esos juegos podías iniciar a las 8 de la noche y terminar a las 7 de la mañana una noche otro chico del grupo trajo un juego distinto era una caja negra con letras rojas maestros de la orden tifoniana yo me le reí en la cara ante semejante título y le dije dale ¿de dónde sacaste esto? muy serio él nos contó sobre aquel hallazgo dijo que su tío trabajaba en una biblioteca donde se comentaba que de antaño solían darse reuniones extrañas en el sótano allí fue que encontró la caja yo le pedí que me la diera adentro había dos dados y un par de papeles añejos redactados con pluma era todo muy intrigante así que me propuse leer mientras los demás escuchaban atentamente sean bienvenidos acólitos la orden tifoniana los recibe esta noche todos los partícipes de este encuentro tomarán parte como alguno de los antiguos de esos que nos hablaron maestros nuestros a Leister Crowley y Lovecraft que no haya timidez ponemos a disposición una lista con más de 100 nombres de dioses olvidados los jugadores pueden ser cuantos gusten el objetivo es simple utilizar las habilidades para volver a reinar sobre el que una vez fue tu mundo buena suerte yo estaba muy asustado sabía que Crowley era un satanista no me gustaba para nada ese juego pero mis amigos se pusieron locos no tuve más remedio que unirme si hago llegar mi historia a ustedes es por algo pasaron cosas terribles que no le deseo a nadie es por eso que no voy a decir los nombres de aquellos dioses yo tomé parte como un dios antiguo que podía transmitir parte de su conciencia le dije a mi amigo Tomás voy a transmitir mi mente a todos tus acólitos para que quemen tus templos y vengan a seguirme a mí tiré los dados solo un adelanto chicos solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de miércoles solo un adelanto esta historia es real si esta historia es real no si no como que un adelanto no no si querido solo un adelanto quédense con nosotros en un ratito la historia completa la historia es real pero claro que es real quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamás? Ariel de San Justo hola Ariel querido sé que tenés una historia para contarnos te escuchamos si tremendo tremendo escuchame bueno resulta que hace un par de años nosotros nos mudamos con la mamá de mis hijos acá a una casa que teníamos que teníamos en San Justo bueno y empezamos a escuchar viste cosas desde el primer momento del momento cero empezamos a escuchar cosas raras a ver sombras a escuchar sillas que se mueven bueno empezamos viste tenemos amigos que son curas bueno vinieron a bendecir vinieron a rezar con nosotros bueno seguía pasando seguía pasando y un día esa fue la que nos mató estamos ella y yo tomando mate en el comedor y teníamos un pasillo que conectaba el patio delantero con el trasero viste y teníamos para cerrar eso teníamos un portón más o menos de unos 50 sí unos 70 más o menos de lata viste que vos lo tocabas hacía un ruido tremendo bueno estamos tomando mate así y vemos que corre alguien por la ventanita de la cocina pasa viste y yo le digo u gorda lo entraron a robar le digo salgo desesperado yo corriendo al patio atrás para cazar al tipo en lo que yo salgo escucho a la mamá de mis hijos pegar un grito terrible yo dije entraron adentro entro pálida le digo que pasó que pasó pasó de vuelta la sombra para allá y se fue entonces yo pensando cuando nos da miedo esto cuando nos ponemos a pensar si hubiese sido un ladrón se hubiese llevado puesto el portón viste porque salió corriendo de manera inspirada si hubiese sido un gato no sé a la altura de la ventana no creo que pase un gato viste y nada eso fue y así todo viste y al día de hoy mis hijas viste que viven ahí porque yo estoy separado estoy viviendo en otro lado me vienen contando cada vez que vienen a mi casa cuando suben de la planta baja a la planta alta hay alguien que los sigue por las escaleras hay un tipo que nos sigue por las escaleras hay un tipo que nos sigue por las escaleras y mi hija más grande un día subiendo las escaleras se lo topó de frente sin rostro tipo alto no 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 imaginate que hasta a los psicólogos que nos empezaron a atender les contábamos las mismas cosas por separada porque eran increíbles las cosas que nos pasaban en esa casa Dios mío gracias por compartirlo con nosotros gracias a vos Héctor un abrazo abrazo loco gracias gracias a todos ustedes estamos retrasados con las tandas perdón por Dios no se vayan ya volvemos pasa que estoy tan cebado estamos tan cebados con el programa que no nos damos cuenta voló la hora mamita querida estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 101.5 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy Héctor ¿cómo estás? buenas noches Diego te habla ya te he dejado varias historias y tengo varias más me suelen pasar cosas bastante paranormales y como te voy a contar esto pasó en el año 2003 no voy a dar nombres porque hay una persona que que si está escuchando no quiero que sea que vincula a otras personas bueno año 2003 mi hermana trabaja en una fábrica está en una relación amistosa mi obvio con una persona esta persona un fin de semana tiene una situación donde aparentemente lo toman de rehén en este paso cerca del acceso oeste en la persecución la policía lo detiene en una situación confusa terminar matándolo yo a esta persona no la conocía yo tenía aproximadamente unos 13 años 14 años esta persona no la conocía de hecho ni sabía que mi hermana tenía esta relación cuestión al tiempo una noche yo no tenía habitación dormía en el sofá cama en el living de casa observo que de la cocina que estaba luz toda apagada venía algo yo no sabía si estaba soñando estaba despierto o me acababa de despertar cuando de repente veo que es una persona que es pálida blanca los ojos negros lo observo venía levitando no caminaba levitaba venía de la oscuridad y bueno entonces yo me incorporo en la cama y le empiezo a preguntar que quien era que que quería que que hacía en el lugar lo que veo que hace fuerza para hablar y no no podía y y su mirada era como de de socorro de pedirme de ayudarme eh al menos una mirada no de feliz y no podía hablar eh a me pregunto nuevamente que que es lo que quiere y algo se lo lleva para la oscuridad eh por otro día me levanto eh cuento a mi mamá me dice no no pasa nada eh son sueños algunos días después acompañando a mi hermana la zona de morón bajo del colectivo y cuando bajo del colectivo veo un papel pegado en un poste con la cara de este muchacho y le digo esta es la persona con la que yo soñé el otro día mi hermana sin saber esto me dice como que soñaste con él eh si lo soñé pero no le quise contar que lo que había visto resulta que era su su compañero su amigo esta es la historia es es algo que bueno nunca se lo conté a mi hermana por eso no quería ni vincular y aparte hay alguna causa judicial alrededor de su muerte y todo lo demás gracias Héctor por este espacio abrazo son historias tremendamente fuertes se habrán dado cuenta ¿no? ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola buenas noches soy Sixto Sixto sí bueno me dio la oportunidad siempre lo quise contar la historia esto bueno esto me pasó a mí a mi hermana y a mi familia en el año 86 donde cuando mi vieja había fallecido en el año 79 bueno con toda la depresión de mi vieja ella decide vender la casa donde nosotros vivíamos nosotros vivíamos en la provincia de Misiones en la localidad del Dorado ¿sí? y mi madre compra la casa en la localidad de San Antonio que queda más o menos a 160 kilómetros del lugar donde estábamos nosotros bueno decidimos cambiarnos que se yo ya éramos chicos este nos incluimos en la escuela todo lo normal de una mudanza digamos este bueno nos hicimos cargo de la casa una casa grande de madera color azul con ventanales todas las aberturas blancas más o menos siete siete habitaciones tenía la casa y eran todos de madera con un subsuelo que estaba el baño y la cocina al fondo digamos que todo de piedra bueno resulta que en esa casa se empezaron a manifestar cosas digamos en horarios nocturnos que se escuchaba que como tenía piso de madera que corrían digamos por la sala se abrían y se cerraban las ventanas las puertas que se reían que caminaban arriba del pecho o sea todo ese tipo de manifestaciones ¿sí? este bueno como era de noche este no por ahí no le dan mucha importancia pero después ya se empezó a manifestar la manifestación en horario diurno digamos de día este que también cerraban y se cerraban y se abrían las ventanas las puertas se escuchaba que lloraba gente adentro de la casa y bueno como ya nosotros empezamos a preguntarle a mi mamá que estaba pasando entonces ella decide contactarse con una señora que es ahí de la comunidad religiosa de ese lugar porque enfrente teníamos la iglesia digamos una iglesia católica este bueno resulta que la señora le pregunta a mi mamá si ella había investigado sobre la casa y si sabía lo que había pasado ahí y mi madre le dice que no que no sabía nada de la casa entonces la señora le dice bueno en esta casa se había ahorcado el cura párroco de la iglesia ay que simbólico y que me imagino que energía que quedó en el lugar claro bueno y resulta que no no le creía nada que debe ser cosa cosas raras que no le dio importancia como ya nosotros habíamos vendido la casa y teníamos que sí o sí ubicarlo en ese lugar nos seguimos quedando pero después ya se fue tornando mucho más denso el tema de la manifestación porque después ya en un momento a nosotros o sea entraban en la pieza es como es como si fuera que nos nos tiraba de las piernas a mi madre también le quería una entidad la quiso asfixiar este y bueno un día cuando nosotros salimos de la escuela digamos tipo el mediodía entramos con mi hermana llegamos a la escuela entramos y vamos a la cocina digamos donde estaba mi madre y escuchamos que ella estaba hablando sola si esto lo siempre lo recordamos con mi hermana este y bueno no lo podemos creer y se nos hace la piel de gallina cada vez que lo que lo recordamos digamos entramos a la cocina bajamos la escalera que eran de piedra y estaba mi mamá cocinando en la cocina leña y hablando hablando con una persona bueno resulta que hacia la derecha hacia la izquierda perdón había tipo un mueblecito de esos bancos de campo que se abre la tapa de la sentadera y se guarda leña y si estaba una persona blanca sentado con las piernas cruzadas sobre el sobre el banco si una persona blanca con pelo negro casi crespo este vestido de cura estaba descalza esa persona cuando cuando nos ve a nosotros porque esto lo vemos mi hermana y yo lo vemos esta persona es como como si se acurruca hacia un hacia la esquina de la de la de la pared digamos donde había tipo no había luz digamos y desaparece bueno después siempre se contó la historia bueno nos volvimos a cambiar pudimos recuperar la casa donde nosotros vivíamos volvimos a estar ahí y mi madre nunca quiso contar el que lo que había hablado con el con esta entidad digamos y este mi madre fallece en el 2000 2003 en el 2012 un año antes nos cuenta este que lo que había hablado con esta persona dice que esta persona le dijo que esa casa en esa casa nosotros no teníamos que estar y que esa persona iba a ser lo imposible para que nosotros nos vayemos porque él era el guardián del portal que estaba en ese terreno porque en ese terreno no crecía ni el pasto que ese lugar era un portal donde pasaban las almas este bueno eso quedó así después yo hice el servicio militar en una localidad cerca donde nosotros anteriormente vivíamos y yo le pregunto a un muchacho que vivía en esa localidad y yo le digo mira yo vivíamos nosotros en un tiempo en una casa así así y esa casa está está tal cual este está tal cual como siempre y un día decido viajar hasta ahí y veo que la iglesia ya no está pero la casa sigue igual y dice que nadie nadie pudo vivir ahí esta casa existe está en la localidad de San Antonio en la provincia de Misión che gracias por estar con nosotros por contarnos tu historia también te mando un abrazo grande bueno igualmente muchas gracias gracias ay dios que de historia soy no quieren mandar la suya la palabra vivo al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hola Héctor mi nombre es Lidia y vivimos acá entre la frontera de Argentina y Bolivia bueno te cuento un poco lo que pasa en mi casa hace un año no alquilamos una casa y bueno y de ese día ya nos molesta siempre por ejemplo escuchamos voces o sea queremos escuchar lo que habla ahí en la esquina de la casa y no podemos entender lo que habla bueno y después la puerta se abre y se cierra y los picaportes a veces se mueven fuerte y bueno y tengo un niño de 3 años y a veces los juguetes se mueven solos bueno y después tengo una hija de 15 años que ella a veces bueno pasa todos los días en su habitación y ella cuando sale afuera o sea para cenar o almorzar no pueden porque la puerta empieza a moverse o da un portazo y no puede salir a veces y cuando entra se calma todo bueno esa es una parte de lo que te puedo contar y luego aparte no podemos tener mascota porque si tenemos mascota se nos mueren no dura mucho en una semana o dos semanas se mueren directamente tuvimos 3 perritos pero el último no puedo salir a la calle o sea al fondo a la calle nada porque tenía mucho miedo comía prácticamente en el cuarto de las nenas y bueno y un día te cuento estuvimos peleando con mi esposo discutiendo de algo porque no podíamos pagar el alquiler y yo y bueno él se fue enojado a su trabajo y yo me quedé estuve limpiando y no encontramos moneda moneda pero no sé es de plata pero moneda antigua te estoy hablando del año 1840 1860 encontré me pareció raro porque yo siempre limpio toda la casa la tengo impecable y bueno me pareció esas monedas bueno chao besito ojalá que mi historia salga muy lindo el programa chao chao Hashtag de 2024 Pop Radio Hola Víctor soy Víctor de Moreno cuando era más chico acompañaba a Javier mi hermano camionero fuimos hasta un puerto más adelante de Añatuya Santiago del Estero eran como las 3 de la mañana y nos quedamos a descansar unos minutos antes de Añatuya en una gomería que estaba al costado de la ruta llamamos para preguntar si había alguien o si nos cobraba el estacionamiento recuerdo que era la única gomería que había y solamente tenía un foco en la parte de adelante y una rueda al costado de la ruta no nos atendió nadie como estábamos cansados y necesitábamos dormir para evitar accidentes en la ruta estacionamos el camión al fondo de la gomería como a 50 metros recuerdo que en la parte de adelante que alumbraba las luces del camión era campo la parte de abajo era pasto y ramas secas al acostarnos Javier mi hermano se durmió yo entre dormido escuché que golpeaban la puerta lo despierto Javier miro para afuera pero no había nadie fuimos hasta la gomería llamamos pero tampoco salió nadie nos volvimos a acostar y pasó lo mismo otra vez tres veces vuelvo a despertar a Javier quedamos escuchando y vemos una nena como de tres o cuatro años que grita señor señor nos asustamos de un salto Javier se sienta en la silla del volante era un camión nuevo tenía un año no arrancaba la nena nos golpeaba la puerta tres veces y decía señor señor yo del miedo me tapé hasta la cabeza con las frazadas el camión no arrancaba debajo se escuchaba que pasaban porque se quebraban las ramas hasta que arrancó el camión y pudimos salir de ese lugar manejamos toda la noche sin dormir nunca supimos que fue aquello mi nombre es Alberto Piluso soy de Castelar me pasó que ahora unos cinco años atrás empezaron a aparecer unas personas no tipo vestidos como tipo monjes negros estaban eran monjes negros al principio me llamaban la atención pensaban que eran unos locos que andaban por la calle pero después me sorprendió cuando los empecé a ver ya en diferentes lugares el susto mío era cuando se me presentaron en el pasillo del departamento donde yo vivía y después y después una tarde aparecieron adentro del departamento yo me encerré en la habitación con miedo con susto y la llamé a mi señora que estaba trabajando que venga obvio que me comía el relato de todos como que yo era un ridículo como que que vaya un psiquiatra bueno y un montón de cosas más un día me animé a enfrentarlos cuando se me se me aparecieron y ellos me mostraron un montón de cosas que que yo iba a pasar desde enfermedad hasta situaciones y lo cual me dio mucho más miedo y uno de ellos lo que lo que hizo fue como que yo acepté un trato con con ellos no como que aceptara un pacto y bueno acepté el pacto con ellos no al poco tiempo la enfermedad que me habían descubierto quedó así como en stand by empezaron a ver muchos cambios en en mi casa y mis familias como que empezaron a ver sombras que aparecían por todos lados no solamente mis hijos o mis señoras también amigos de mis hijos empezaron a ver estas sombras y yo como le digo a ellos siempre quédense tranquilos que ellos están para para cuidarlos a mi lo que me daba miedo era el tema de que al ser negro uno lo relaciona con algo malo y y me demostraron que no que no no son nada malo whatsapp 11 2784 1073 héctor buenas noches mi nombre es analía mi historia paranormal es de cuando yo era chica a la hora bueno escucharon eso no otra vez el cuadro a la hora de acostarme siempre tenía la costumbre de mirar hacia la puerta observo como se empieza a asomar una figura de un hombre muy alto con un sombrero yo en ese momento tenía mucho miedo me tapaba la cara con las sábanas al rato sentía como alguien se sentaba en los pies de mi cama yo tenía mi habitación y dormía sola cuando esa sensación se iba en la cocina se empezaban a escuchar ruidos de platos salgo de mi cama le digo a mi madre ella va a la cocina y no había nadie claro era algo paranormal en instagram está el video del espectro que toca timbre entra ahora arroba pop radio 101 5 seguinos en instagram arroba pop radio 101 5 todo el mundo a reportarse nos ayudas un montón contándole a todos que volvió la noche pop paranormal de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchas pop radio si te llaman de ibope la medidora de rating o te mandan la encuesta online contéstala nos ayudas un montón tenés que decir que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchas pop radio la noche pop de 20 a 24 pop radio lunes a viernes este programa este programa lo colgamos en youtube en mi canal héctor locutor todo el mundo a suscribirse dale anda ahora youtube buscame héctor locutor toca el botón de suscribirse es gratis así no te perdes nada podes escuchar los programas de nuevo podes hacer maratón de la noche paranormal y escuchar todas las historias centrales mi canal de youtube es héctor locutor ya venimos estás escuchando a héctor rosy hasta la medianoche acá en la pop 101 5 esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche héctor rosy en la pop 101 5 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 6 6 7 7 10 10 11 13 15 10 11 11 12 12 12 12 13 13 15 16 16 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 17 18 16 17 18 19 19 20 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 24 25 25 26 27 28 29 29 29 tirar la comida ya no estaba comiendo una semana que no comía nada entonces mi mamá decidió llevarlo a una curandera que le habían dicho acá en zona norte la llevan y la curandera el hijo le habían hecho trabajo así que empezó a investigar investigar y bueno le habían hecho un trabajo de magia negra en la cual la estaban secando por dentro al ver que no había mejoría decidieron llevarla a una iglesia evangelia vino un pastor a casa bendición toda la casa y dijo que adentro de la propiedad y a una algo que representaba a ella que busquemos yo era más chico entonces me mandaban a buscar bajo la cama por todo lado y busque una fruta algo algo raro que nunca hayamos visto yo no encontré nada entonces la llevaron a la iglesia la bautizaron de a poco le iban sacando el mar en un día normal viene el pastor de la iglesia y me dice que me suba arriba de un árbol que había en mi casa que busque algo que haya arriba del árbol entonces me subo y había una muñeca me dice que la baje la bajo la muñeca la tiro para abajo la agarra él la desata toda esta batada pero digamos algo no sé si te lo cuento es algo raro pero apenas desatan los nudos mi hermana como que empezó a respirar a respirar así y al otro día ya empezó a comer empezó de vuelta a ser normal era que la pasamos muy mal y hasta el día de hoy mi hermana si te preguntás o algo no quiere saber nada con eso saludo la noche de pop es paranormal gracias por sus historias por estar ahí en vivo con nosotros 11 27 84 10 73 quien habla por teléfono la buenas noches bueno hola héctor soy estefanía de ituzango tengo muchas cosas para contarles paranormales les cuento una mi abuela nos crió a mis hermanos y a mí en el año 2000 mi abuela falleció siempre en la casa me quedaba sola desde ese día empecé a ver sombras que me miraban pensando que eran mis hermanos me iba a fijar quién estaba y no había nadie las ollas se caían mi abuela tenía un ropero muy grande antiguo donde había muchas cosas que no conocíamos la puerta estaba medio rota y entonces la trababa con un trapito de golpe se escuchó muy fuerte el ruido de la puerta fui muy rápido a levantarla la puerta se había caído salido de la bisagra yo muerta de susto dejo la casa me cruzo en frente donde vivía mi tía y me cuenta algo que le pasó a ella me dijo que ella antes de entrar a su casa la vio a mi abuela que entraba en mi casa y la saludó no lo podía creer hace poco escuchó la radio y me encanta gracias por estar ahí gracias a vos por acompañarnos son historias reales hola héctor te cuento mi historia la cual me afectó mucho hasta el día de hoy me pasó hace unos años ya cuando vivía con mi madre en el departamento en el que vivo ahora con mi pareja e hijos nos habíamos mudado no hacía mucho y una noche comencé a escuchar ruidos en la cocina o en el comedor no le di mayor importancia esto se repitió varias noches hasta que una vez el ruido lo sentía en la habitación fueron varias noches un día sentí que alguien se sentaba a los pies de la cama casi muero del susto me quedé paralizada del miedo esto también se repitió varias veces yo vivía aterrada entonces empezó a ser más agresivo algo rasguñaba la persiana me movía las cosas y lo peor fue que una mañana cuando me desperté en la pared había tres arañazos ese día me sentí totalmente amenazada te juro que el terror que sentía era enorme en mi casa me creyeron cuando mi mamá y mi hermana empezaron a escuchar ruidos siempre por la noche mi mamá se despertó con un cuchillo en la mesa de luz ese día traje agua bendita limpié toda la casa si bien esas cosas aflojaron hay noches que se escuchan o ven la otra noche por ejemplo entré a la casa no había nadie y un plato de la cocina voló al suelo hace unos días vimos con mi pareja que uno de nuestros hijos pasaba corriendo a la cocina nos levantamos a retarlo porque era muy tarde y no había nadie los tres chicos dormían y ahora el más chico tiene según el médico terrores nocturnos duerme muy mal nos dijo que la otra noche escuchó que algo grunía se despertó temblando aterrado yo preferiría que no nombren mi identidad al aire ya que el departamento lo pusimos a la venta ya nos cansamos de todas estas cosas gracias por estar ahí gracias a ustedes querés salir al aire en vivo ya mismo llamame al 11 27 84 10 73 o escribí la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 hola héctor cómo estás mi nombre es cristian mira llamo para contarte una de las tantas historias que me han pasado en la vida yo tengo 36 años siempre he vivido cosas extrañas pero bueno una de las tantas fue cuando tenía 24 años calculo más o menos yo trabajaba en un concesionario de autos y bueno me hice muy amigo del sereno que trabajaba en ese momento en el concesionario bueno generalmente los viernes yo me quedaba con él con el sereno y nos quedábamos ahí le hacía el aguante escuchábamos música tomábamos una que otra birra y bueno en un momento un día uno de los tantos viernes que me quedaba él me acuerdo que se tenía que ir me dice hacerme la segunda dejame aguancarme un toque me tengo que estar mi casa por un problema quedate acá me dice hacerme la segunda y yo me y yo me quedo ahora en una dos horas vuelvo bueno perfecto dije que sí entonces me quedé en uno de los escritorios del sector de repuestos el depósito estaba cerrado obviamente hay unas rejas que se cerraban el depósito de repuestos adelante de esa reja estaba en el escritorio y el mostrador yo estaba en uno de los escritorios con la computadora en ese momento chateando por messenger por esas redes sociales bueno todo el concesionario al uso del consejo pagada como siempre bueno y de repente escucho el ruido de la reja que estaba atrás con candado recordar que era el depósito entonces siempre se cerraba con candado y escucho como que mueven la reja como que se sacude la reja entonces miro así rápido para atrás usted tenía atrás mío y no veo nada bueno dije ahora ha sido el viento el depósito atrás era abierto era todo cerrado pero atrás tenía como un ventanal que quedaba una ventana que abierto abierta dijo bueno debe ser el viento que se habrá entrado viento se habrá movido la reja bueno seguí tranquilo de repente de vuelta pero mucho más mucho más ruidoso en ese momento me giro rápido y veo a una a una chica que no les lleva a ver la cara porque justo cuando yo me doy vuelta ella queda agarrada de la reja pero mirando o sea como mirando para atrás no les lleva a ver la cara lo que si le veo pelo negro muy largo toda vestida de blanco no le veo los pies no les llevo a ver los pies como que no 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 el vestido blanco que tenía como que no se le llegaba a ver los pies lo que sí le veo fueron los que me quedó clavada me acuerdo que yo me acuerdo patente de que en esa reja de una bandera del logo del concesionario colgada le veo los nudillos a través de la bandera o sea como que o sea el bulto del de los nudillos agarrando la reja la bandera estaba plana no se movía la bandera y le veía los nudillos a esta mujer a esta chica y de repente cuando yo me paro así exaltado sale corriendo para atrás en ese interín se escuchan ruidos de cajas que se caen y después de los repuestos están solamente estanterías de repuestos y que empiezan a caer cosas yo agarro y me voy salgo del sector de repuestos me voy corriendo al medio del salón de ventas están todos los autos y el mostrador de recepción de la recepcionista que ahí está el conmutador está la entrada de entrada del teléfono con el conmutador entonces que agarro el teléfono empiezo a llamar a mi amigo porque se había ido y ha cerrado con con sal concierto no me dejó la llave lo llamo lo llamo y no contesta no contesta no contesta bueno cuelgo me quedo en esa isla mirando hacia 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 la calle porque era todo blindex y se ve se ve la calle la avenida y de repente no 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 sé por qué empiezan suelar el teléfono y cuando mi amigo está llamando cuando miro el conmutador no sé si mucho o sea que no sé si conoces como me imagino que sí conocen los conmutadores ves la entrada que ves las llamadas que entran ingresan de afuera las llamadas o ves las llamadas de los internos de repente estaba llamando un interno de repuestos a otro al otro interno de repuesto que es algo muy loco que me pasó que si no puede ser miro para repuesto para el sitio de repuestos y veo que los teléfonos están colgados o sea que éste se veían los escritorios y los teléfonos estaban entonces me empieza a desesperar no sé no se muento no sabía qué hacer porque no sabía cómo salir pienso ni al taller que en el taller yo trabajaba en el taller yo soy mecánico estaba en el fondo del taller digo no no voy a ir para el taller porque está todo oscuro peor todavía dije no entonces me quedé contra el blindex del concesionario que quedaba afuera a la avenida mirando para afuera todo el tiempo algo muy loco que a mí me pasa cuando me pasan esas cosas me han pasado muchas cosas empiezo a putear empezó a putear a putear a putear a putear a putear a putear es como es como un escudo que tengo no sé me sale eso bueno de repente llega al rato llega este pie amigo mío abre me encuentra me sé qué pasó qué pasó me sé que estás y empieza a contar toda la historia bueno él me dice que a él también le han pasado cosas pero bueno que él no él no no le da bola simplemente yo nunca más me quedé en ese concesionario a la noche haciéndole el agua antes de pedir y bueno resulta que desde el otro día hablando hablando el otro día no a la otra semana me acuerdo que se lo comenté a uno de los chicos otro chico que laburaba también ahí y me dijo que había pasado algo similar cuando empiezo a buscar en internet donde está ese concesionario no hace mucho tiempo habían matado a una chica porque porque atrás de ese concesionario están los talleres de ferrocarril y había desaparecido una chica en ese momento entonces bueno calculo que debe ser el alma de esta piba de esta chica así que bueno es una historia que una de las tantas que me pasaron que me que me que realmente me marcó siguen te mando un abrazo hasta luego hashtag de 2024 pop radio que historia quién habla en vivo la buenas noches hola héctor sí cómo te llamas graciela no te llamaba porque mi amigo álex quiere contar su historia esa de que él fue el amante despechado que por accidente mató a felicitas guerrero como una historia de reencarnación de si vos claro claro vos sabés que en estos días había quedado a dormir un nene en la casa de él un chiquito amigo y él se había ido a dormir con su gatita y en un momento creo que como me lo contó sintió un ruido en el dormitorio y se asomó el nene a mirar y dice que vio una mujer de cabellos negros bien largos que se inclinaba sobre la cama y lo acariciaba a álex que estaba con la gatita y en la cama lo estaba acariciando y estaba con ropa de época ella felicitas guerrero que se casó con martín de álzaga en la otra vida era enrique ocampo y te quiere contar la historia y me dio el número de teléfono pero no se puede comunicar con vos yo tengo el número de celular como te lo paso para que no salga el aire bueno para pasamelo por whatsapp así ya lo agendamos pasame lobo en el mensaje en ese mes dale mandalo por mensaje de texto así lo llamamos bueno bueno dale gracias a tu nombre Héctor lo mando sí sí claro así lo llamamos sí sí gracias graciela te mando un beso muy grande gracias por escucharnos chau chau que de historias una una mejor que la otra quédense con nosotros no se vayan estás escuchando a héctor rosy hasta la medianoche acá en la pop ciento uno cinco estás en la pop escuchando a héctor rosy contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 historias reales contadas en primera persona la noche paranormal gracias por estar ahí con nosotros viviendo el ritual nocturno de pop ciento uno cinco hola héctor mi nombre es maxi mi historia pasó en la autopista del buen aire bajada a roca un lugar totalmente desolado yo volvía de trabajar eran pasadas las 12 de la noche esperando el colectivo solo en la parada soy una persona totalmente escéptica nunca creí en nada pero les juro que de repente apareció un perro blanco a media cuadra de distancia más o menos hasta ahí nada anormal en ese instante empieza a aullar un sonido muy fuerte y sepulso yo sólo atiné a ver si había alguien más pero no había nadie fue ahí cuando el perro empieza a correr hacia una arboleda que da al río reconquista y cuando estaba por meterse se para en dos patas se adentra en la arboleda caminando cual humano yo no puedo explicarles el miedo que sentí no sabía dónde esconderme no sé qué vi no sé qué fue eso pero realmente pasó delante de mis ojos un abrazo grande la radio está muy buena para salir en vivo escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches qué tal cómo estás muy bien cómo te llamas bueno yo soy liliana liliana de florencia varela bienvenida liliana te escuchamos bueno mi historia es esta y yo tenía a mi hijo muy muy mal andaba en la calle mal cuando le agarran esas etapas de que vienen todas y todas malas y él por lo general siempre entraba por la ventana de una casa grande pero había una ventana que no tenía prestigio y todos mis hijos siempre entraron por ahí cuando no podían entrar a mi casa y yo estaba acostado con mi marido con beto y de repente con seguido de ventana gracias a dios gracias a dios que vino siempre le pedí a dios que lo trajera como como pudiera y que viniera a mi casa se abrió la ventana se entró mi hijo supuestamente era mi hijo y en la puerta de lo que da la habitación la habitación de él con mi habitación están enfrentando yo vi a mi hijo y yo estaba enojada yo decía por qué por qué por qué viene hasta ahora porque viene tan mal pero a la vez le daba gracias a dios y lo vi que me saludaba se reía y yo decía y encima se ríe no le voy a contestar como todas las mamás no y en esa me acordé lo volví a mirar y otra vez se reía viste y me hacía con la mano y me acordé entonces en ese momento le dije andate porque vos no sos mi hijo porque mi hijo estaba preso no estaba no estaba en las calles claro les genera es un hombre alto toda la figura de mi hijo flaco como estaba mi hijo y me acurruqué contra mi marido porque yo le dije andate vos no sos mi hijo porque yo sé dónde está mi hijo y en ese momento en ese momento desapareció fue como que a veces ha habido una explosión de luz de rojo de todos los colores y esa imagen se fue dios mío como relataste la historia y nunca supiste que era eso eso para mí para mí ahora te estoy escuchando que dicen tanto de los desencarnados de las almas para mí que era una algo que nos quería destruir porque nosotros a mis hijos yo un marido hace 40 años que estamos casados casamos los 19 años hay mucha gente que escucha la pop porque seguramente debe estar escuchando la obra fabio viste amigos y saben lo que hemos luchado para criar a nuestros hijos tengo cuatro hijos y también saben en el amor que nosotros nos tenemos con con esto que genera envidia de si vos eso si no no a la gente que por ejemplo la obra fallo de la gente que nos conoce le genera mucho mucho amor viste pero hay otras que no siempre fue quizás esa envidia o no la gente las entidades que andan dando vueltas las malas energías y nosotros estuvimos siempre hasta el día de hoy hoy mi hijo este que te estoy contando tiene 39 años tú y sigue preso no no mi hijo está en la gloria de la gloria de dios sano bien fuerte con con el cariño conmigo aparte conmigo están todos juntos viste que yo siempre digo lo mismo que lo creo el la oración al universo al todo lo bueno la unión la oración que los padres hacen hacia sus hijos entendés siempre llega siempre llega entendés entonces nosotros nunca dejamos de pensar ni de pedir por nuestros chicos viste y eso que yo vi porque es como le decía el otro día que hablábamos con con beto mucha gente dice no estás loco esta es todo que cada uno pase por su experiencia para que empiece a creer gracias por gracias por estar con nosotros hoy te mando un beso grande gracias 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 a vos y te escucho todas las noches porque me gusta muchísimo lo que haces bueno muchas gracias encima de todo eso te voy a seguir te voy a seguir recomendando porque me llegas muy muy tenés una tenés una estrellita la estrellita gracias sí la estrellita esa que poco la tiene gracias que dios te bendiga que sigas adelante gracias un beso vamos loco un abrazo chau chau ahí estaba beto también estamos en vivo hoy es miércoles hay una energía especial por la luna llena lo saben no para salir al aire en vivo ya mismo escribí la palabra vivo al 11 27 84 1 0 7 3 quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches cómo te va bien cómo te llamas louis te escuchamos escuchamos tu historia de mi parte puedo contarte muchas historias que a mí me pasaron y la verdad la peor que me pudo suceder fue un día que estaba durmiendo en una casa de un amigo que cuidaba yo la casa de él ya lo que dormía sentí que mi cuerpo se ponía pesado sentí que alguien me estaba empezando a apretar de los pies y las manos cuando yo veo el cuarto a oscura cuando me quiero morir veo siento que estoy presionado tanto como en el pecho en los brazos y en las piernas llegando a la cabecera y me mira fijo cuando trato de gritar o hacer algo se escucha un ruido del vecino del lado que hace que se desaparezcan todos no aprendí la luz automáticamente caí en llanto por el miedo el cagazo que pasé en ese momento dejé la casa y no o sea que te salvó el grito del vecino te salvó de esas entidades sí de esas tres sombras qué bárbaro a partir de ahí he sido más susceptible a pasar cosas peores y cosas no peores pero esa es la peor que pude pasar frente a frente a una sombra negra gracias por tu historia te mando un abrazo gracias chau estamos en vivo 11 27 84 1 0 7 3 hola héctor buenas noches escuchándote como siempre desde el 2015 tengo muchas experiencias voy a contar una y luego enviaré audios esto sucedió a principios del año 2017 yo soy cuidadora y me llamo a jelen trabajaba por las noches 12 horas y cuidaba a una abuelita que tenía incontinencia urinaria y síntomas de parkinson estaba en tratamiento se llamaba maría en lugano en capital la señora y la familia todos un amor de gente ella tenía una casa adelante y atrás vivían sus demás hijos mayores pero qué sucede la primera semana me recostó porque ella se despertaba a la una y media de la mañana a las 3 y 40 a las 6 y 10 y era la primera vez que trabajaba a la noche en ese momento iba a la facultad a la mañana y a la tarde así que el momento en el que se acostaba aprovechaba para estudiar su casa tenía un gran comedor su habitación adelante un pasillo al fondo al costado había un baño al lado otra habitación que me dejaban para que yo pudiera descansar pero yo me quedaba en la mesa repasando y al frente la habitación de la señora con una puerta corrediza le dejaba alumbrado la luz del mini pasillo y no sé por qué a la hora de la noche 2 a.m. se abrían los cajones de los muebles en la cocina pasaba lo mismo yo iba y lo cerraba cuando volvía del baño otra vez todos los cajones de las alacenas abiertos por un momento me asusté así estuve durante varias semanas algo que sí hacía en la noche era escucharte escuchar la noche paranormal y justo un día hablaste de los duendes esas noches yo me quedé pensando y hubo una mañana que le pregunté y le dije a la señora los duendes son molestos no ella me dijo sí aquí hay no te asustes hay noches que se me suben a la cama y me acarician las piernas y me tocan los pies y ahí me duermo siento calambres y ellos me curan Héctor mi historia es real ay 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 como quedaron 11 27 84 1 0 7 3 Buenas noches Héctor acá de autopista Buenos Aires La Plata Marcelo y Cristian recorriendo ambos sentidos te queríamos preguntar qué pasó con la repetición de la noche de las 2 de la mañana se terminó la repetición de trasnoche si por ahora la levantamos porque la verdad es que queremos que todo el mundo nos escuche de 20 a 24 de 20 a 24 en vivo si quieren seguir escuchando saben que en youtube en mi canal Héctor Locutor se pueden suscribir gratis obviamente vas ahora a youtube y ahí están todos los programas cargados para hacer maratón de noche paranormal pero es muy importante que recuerdes que la noche paranormal va en vivo de 20 a 24 en pop radio te llaman de ibope te mandan la encuesta ya sabes que contestar yo escucho la pop de lunes a viernes de 20 a 24 la noche paranormal paranormal la vida al aire según Héctor Rosy sorprendente historia titular audios filtrados demuestran que Albert Einstein investigó el ovni y los extraterrestres de Roswell así se titula la historia de hoy con todo lo que significa bueno vamos a repasar lo que escribió Albert Einstein en el periódico británico London Daily Mail en 1920 hay muchas razones para creer que Marte y otros planetas están habitados a lo que concluye confirma se pregunta o todo junto por qué la tierra debería ser el único planeta que sustenta la vida humana no es singular en ningún otro aspecto pero si existen criaturas inteligentes como podemos suponer que existen en otras partes del universo no debería esperar que intenten comunicarse con la tierra por radio dijo Einstein en 1920 a lo largo de su vida para algunos no profundizó demasiado sobre la vida inteligente en otros planetas pero hay alguien que cree que sabía más lo que decía no sabía un poquito más que lo que contaba o lo que dejaba suponer y parece ser que es así ya que existe una grabación recientemente descubierta de una entrevista realizada hace más de 30 años un ex asistente de Albert Einstein alegó que el famoso científico examinó personalmente él personalmente los restos del accidente Roswell incluidos los ocupantes extraterrestres de la nave estrellada estrellada el reconocido investigador de ovnis Anthony Bragalia ha descubierto una sorprendente revelación cuando localizó a la ufóloga Sheila Franklin quien entrevistó a la doctora Shirley Wright en 1993 y ahí hablaron sobre su tiempo trabajando con Einstein en el verano 1947 es decir que hay más de un testigo de toda esta situación ¿no? gente científica gente interesada en el tema y preparada por suerte Franklin todavía tiene las cintas de su conversación con la ex existente y lo que le dijo a la ufóloga fue nada más que todo esto que para algunos fue realmente asombroso un nuevo artículo publicado por Braglia en el blog UFO Explorations habla del primer contacto de Wright con Einstein y lo que sucedió a continuación a través de una entrevista de audio con la investigadora del MUFON que es Mutual UFO Network Sheila Franklin esto fue en el año 1993 según el artículo el investigador de ovnis Leonard Strinfeld asignó a Franklin para encontrar y reunirse con Edith Simpson el seudónimo que en realidad tenía Strinfeld le había dado a Wright en un artículo de investigación para absolutamente para proteger su identidad eran temas muy delicados muy impactantes también y era un tema que continúa además siendo investigado después de tanto tiempo qué fue lo que vieron te estarás preguntando vos también del otro lado qué relataron qué dicen estas cintas encontradas estos audios tenía forma de disco una especie de cóncavo explicó la doctora Wright su tamaño llegaba a una cuarta parte del hangar el cuerpo de la nave era lo que yo llamaría hoy un material bastante bastante reflectante pero cuando te ibas acercando a él era bastante aburrido concluyó la asistente de Einstein estaba convencida de que era una nave extraterrestre no sólo que estaba convencida en ese momento además de no ser la única que la estaba viendo sino que después vieron lo que supuestamente habían extraído de su interior qué había allí qué fue lo que dijeron los medios qué fue lo que se conoció cinco cadáveres de un metro y medio de altura vestidos con trajes ajustados que según ella no tenían ombligos ni genitales luego fueron llevados a otro edificio donde la doctora Wright afirmó que vieron un ser que todavía estaba vivo aparentemente chillando de dolor según el artículo le dijo a franklin que más tarde escuchó que la criatura había sobrevivido sólo me dijeron que mantuviera la boca cerrada continuó explicando la asistente de Einstein la doctora Wright dijo que Einstein había escrito un informe sobre lo que vieron sobre los extraterrestres sobre la nave que cayó pero que no tenía la autorización para verlo y simplemente le ordenaron mantenerlo en secreto franklin le dijo a Bradley que trató de verificar la información pero no ha sido posible Bradley no menciona porque franklin decidió compartir esta historia con él simplemente que le proporcionó una serie de documentos titulados informe de estado recuperaciones de accidentes de ovni de string y donde se refería a Wright como edith simpson también proporcionó sus notas de la entrevista sus recuerdos posteriores y las grabaciones sin duda querida comunidad paranormal que estás escuchando en este momento el aire de pop 115 la noche paranormal esta sorprendente revelación nos deja más preguntas y respuestas no algunas respuestas de repente si un gobierno tiene extraterrestres en su poder quién mejor para estudiarlos que la mente científica más grande de todos los tiempos que allí está visualizando todo lo ocurrido sin embargo según la entrevista no parece que Einstein pasara mucho tiempo analizándolos no quería se lo habrían prohibido quién habría intervenido en este caso esas son preguntas que nos hacemos acá en la noche paranormal y por qué Einstein llevaré una estudiante asistente al hangar con algo que no se podría contar demasiado por qué lo hizo la llevó de testigo para asegurarse que también alguien viera lo que él vio por desgracia y para final un poco de esta historia Einstein y Wright ya no están con nosotros y aunque estuvieran tampoco hablarían del tema contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 el whatsapp de la noche paranormal hasta la medianoche escuchas a Héctor Rusi en la pop 101 5 todo el mundo en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio te invito a escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en esta super noche de miércoles luna llena 20 de octubre numeral de 20 a 24 pop radio a ver quién me manda un vídeo cómo se preparan para la historia estreno me mandas un vídeo por whatsapp te quiero ver si estás en tu casa te quiero ver si estás laburando te quiero ver si estás en la ruta si estás en la garita si estás haciendo seguridad si estás en la habitación si nos estás escuchando por pop 115 si nos estás escuchando en el interior del país en una repetidora si nos escuchas en www.radiopop.fm si estás escuchando en youtube si estás escuchando en spotify mandame un vídeo al 11 27 84 1073 Héctor así vivimos el ritual 11 27 84 1073 mandame tu vídeo ahora 11 27 84 1073 y algo más qué canciones deben sonar en la noche paranormal para acompañar a las historias no ponemos mucha música pero hay canciones como nirvana como algunos temas de alma fuerte como los gans como redondos como queen como soda estéreo como metálica como audio slave como qué bandas o artistas quizás un poco más metaleros oscuros potentes deben sonar en la noche paranormal o qué canción porque tal vez es de una banda comercial pero la canción dice algo en la letra en español o en inglés por ejemplo héroes del silencio por ejemplo oasis o red hot chili peppers qué banda o canción debe sonar si querés mandarme la banda y la canción escribila mandamela por whatsapp 11 27 84 1073 Héctor tiene que sonar esta canción en la noche paranormal 11 27 84 1073 vos que sos oyente de pop sabes más que nunca que la música la poquitísima música que suena acá tiene que ver con el programa cuál canción debe sonar y de qué banda escribimelo mandamelo 11 27 84 1073 dale que tomamos tu recomendación escribilo y mandamelo por whatsapp 11 27 84 1073 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de la maldición de los dioses en primera persona en primera persona no quiero dar mi nombre a mi ciudad los nombres que voy a usar estarán cambiados solo quiero dar a conocer mi historia y me juren que se la van a tomar muy en serio en 1994 yo estaba cursando la carrera de letras con mis compañeros éramos aficionados a la literatura fantástica y los juegos de rol éramos como se dice en la jerga popular unos nerds un juego de rol es un juego de mesa por turnos donde cada participante desempeña un papel y tiene habilidades distintas las acciones en la mayoría de los casos son libres y dependen de la tirada de los dados a mayor número mayor porcentaje de efectividad éramos aficionados cuando no estábamos estudiando pasábamos los ratos en la casa de mi amigo Marcos en esos juegos podías iniciar a las 8 de la noche y terminar a las 7 de la mañana una noche otro chico del grupo trajo un juego distinto era una caja negra con letras rojas maestros de la orden tifoniana yo me le reí en la cara ante semejante título y le dije dale de donde sacaste esto muy serio él nos contó sobre aquel hallazgo dijo que su tío trabajaba en una biblioteca donde se comentaba que de antaño solían darse reuniones extrañas en el sótano allí fue que encontró la caja yo le pedí que me la diera adentro había dos dados y un par de papeles añejos redactados con pluma era todo muy intrigante así que me propuse leer mientras los demás escuchaban atentamente sean bienvenidos acólitos la orden tifoniana los recibe esta noche todos los partícipes de este encuentro tomarán parte como alguno de los antiguos de esos que nos hablaron maestros nuestros a Leister Crowley y Lovecraft que no haya timidez ponemos a disposición una lista con más de 100 nombres de dioses olvidados los jugadores pueden ser cuantos gusten el objetivo es simple utilizar las habilidades para volver a reinar sobre el que una vez fue tu mundo buena suerte yo estaba muy asustado sabía que Crowley era un satanista no me gustaba para nada ese juego pero mis amigos se pusieron locos no tuve más remedio que unirme si hago llegar mi historia a ustedes es por algo pasaron cosas terribles que no le deseo a nadie y es por eso que no voy a decir los nombres de aquellos dioses yo tomé parte como un dios antiguo que podía transmitir parte de su conciencia le dije a mi amigo Tomás voy a transmitir mi mente a todos tus acólitos para que quemen tus templos y vengan a seguirme a mí tiré los dados salió un 10 pasé de sentirme inseguro a estar obsesionado con el juego como si alguna energía me viniese de pronto en cierto momento miré a Tomás que estaba en la otra punta de la mesa tenía la cabeza gacha le brotaba sangre de la boca y masa encefálica del costado tiré los dados a la mierda me levanté tumbé la silla todos me miraron inquietos volví a mirar a Tomás él estaba bien les dije chicos me siento mal junté mis cosas y me fui esa noche me costó dormir mi casa estaba silenciosa me despertó el sonido estridente del teléfono que teníamos en la sala escuché que iba mi madre a atenderlo el corazón me comenzó a latir de golpe una voz macabra me susurró al oído un jugador menos yo me levanté de golpe me tomé la cabeza y ahí fue que escuché el llanto de mi madre dios mío no puede ser posible si ya le aviso a mi hijo yo ya presentía algo terrible fui hasta la sala y mi madre me dio una horrenda noticia Tomás se había suicidado usando la pistola reglamentaria de su padre luego del velorio les conté a todos mis amigos lo que había pasado quemamos esa caja y hasta averiguamos en esa biblioteca si no había más copias no la sabía al parecer una orden oculta había hecho todo eso a mano yo pensé que todo iba a terminar ahí pero no el juego recién había comenzado una tarde yo estaba escuchando a los gans en mi habitación tenía una bandeja para discos en medio de la biblioteca estaba recostado en mi cama cuando del tocadiscos comenzó a sonar algo raro pensé que era una falla fui a ver y me quedé paralizado el disco estaba girando al revés pero no sonaba en reversa eran voces en algún idioma desconocido comencé a retroceder asustado los libros de mi biblioteca comenzaron a sacudirse y volar para todos lados mi padre fue a ver qué pasaba pero solo encontró el tocadiscos apagado y los libros en el suelo intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación que los libros se habían desplomado pero había algo muy oscuro dando vueltas esa misma noche tuve parálisis del sueño me desperté con la mirada clavada en mi ventana la noche estaba estrellada una figura alta y oscura estaba al costado quise gritar pero no tenía voz extendió su brazo comenzó a unir puntos con las estrellas con esa misma voz terrible dijo más allá del tiempo y la muerte ahí es donde yo una vez fui no pude hacer nada más que ver cómo se quedaba parado mirándome con esos ojos rojos hasta que por fin me quedé dormido al día siguiente fui a la casa del chico que había traído el juego de mesa yo conocía su casa pero el ambiente era distinto no había libros no había discos los padres parecían molestos por mi presencia él me invitó a salir y me dijo no quiero saber nada más de esas cosas del diablo ya la pasamos mal con mi familia pero los pastores nos abrieron las puertas y nos salvaron si vos querés salvar tu alma te invito a unirme yo no quería ser testigo de Giovanni tampoco de nada de aquel grupo de siete ninguno quedó bien en problemas familiares drogas y muertes con el correr de los años la visita de aquel ser oscuro no se detuvo yo tuve que dejar la facultad y unirme a una congregación religiosa en un rincón apartado del país todo estuvo en paz durante muchos años en ese tiempo me acerqué a Dios y a lo espiritual estuve muy bien pero me daba miedo volver a la vida de antes apenas escribía cartas a mis padres de mis amigos no quise saber nada más mis hermanos respetaban mi decisión de que yo no saliera del templo allí me sentía protegido nosotros tenemos la congregación cerca de un pueblito el año pasado muchos tuvieron que aislarse por el covid esa pobre gente trabaja de la tierra nos compadecimos de ellos yo me uní a mis hermanos y luego de más de 20 años salí fuimos a dejarles provisiones en la puerta de las casas yo yo no vi nada extraño al salir pero tuve un mal presentimiento como si algo me estuviese observando durante la madrugada me desperté sin poder moverme varias figuras encapuchadas estaban a mi alrededor grité pero entonces uno se descubrió la cara y vi que todos eran mis hermanos yo estaba atado a mi cama pregunté que estaba pasando me contaron que durante la madrugada me vieron salir corriendo del templo en dirección al pueblito yo tenía un cuchillo en las manos proclamaba nombres que no voy a repetir aquí y decía una y otra vez la muerte digna los hará renacer con los dioses antiguos yo rompí en llanto pero ellos me perdonaron esta es mi historia no me importa si me toman por falso o loco yo era un chico joven y temeroso del mal bastó solo una ocasión para abrir la puerta a lo desconocido no estoy en contra de la literatura pero afirmo que ahí debe quedarse puede que sea cierto que ciertos autores sin darse cuenta se inspiraban de fuentes oscuras el mal siempre estuvo siempre va a estar incluso yo que pienso pasar el resto de mis días en este templo sé que algún día eso que no está muerto eso que yace eternamente me va a encontrar ahora ya sabe donde estoy yo hice un esfuerzo por buscar un medio donde contar mi verdad si mi historia está siendo conocida la carta que envía mi familia llegó a destino entonces estoy feliz ya pedí encarecidamente que revelasen la verdad espero ser tomado en serio mis hermanos me dicen que solo hay un dios yo creo en él pero le digo dios el bueno con todo lo que me pasó no puedo negar que hay algo más algo más que sigue provocándome pesadillas esa otra maldición de los dioses esta historia es real es real la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la POP115 Hola Héctor buenas noches mi nombre es Silvana de Villa Martelli te paso a contar una historia que pasó más o menos cuando yo tenía 14, 15 años que estábamos en plena guerra de Malvinas un primo mío que era el hijo mayor del hermano mayor de mi mamá que vive en Dugan estaba terminando la colimba y bueno, se ofreció para ir a la guerra cuando está terminando la guerra le mandan una carta a mi tío diciendo de que mi primo estaba desaparecido desaparecido en ese momento era o muerto en combate o internado en un hospital desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego en esos días una de mis tías que vive acá que vivía acá a 5 cuadras de mi casa y yo tuvimos un sueño muy similar entre las dos con diferencias de días en donde yo lo veía a mi primo en una especie de habitación bajo tierra que yo estaba en una punta parada mirándolo y él estaba sentado en el piso con una jarra de latón con mate cocido y estaba sacudiendo la jarra como si estuviera celebrando con mate cocido y había tres chicos sentados pero que estaban enfrentados a él o sea que yo los veía de espalda y yo le decía ¿qué estabas haciendo José Luis? José Luis ¿qué estás haciendo? y que se yo y cada vez que me quería acercar él se alejaba y lo único que noté era que él estaba ensangrentado toda la parte del cuello para el pecho pero que estaba bien digamos y yo me desesperaba porque lo veía lleno de sangre cuando mandan la carta avisándole a mi tío que mi primo estaba desaparecido mi primo y tío se va a recorrer toda la Patagonia estuvo varios meses recorriendo hasta que dio con el que era el jefe de batallón y le dijo que mi primo estaba efectivamente muerto en combate y que estaba enterrado en una tumba pasaron dos años ahora cosa de no sé exactamente la cantidad de años pero ahora cinco o seis años atrás salió una nota en Clarín de una escritora que es una periodista argentina que hizo un libro sobre Malvinas y entrevistó a un soldado en Inglaterra para contar sus experiencias en la guerra el soldado inglés le dice a esta periodista que tiene un sombrero un casco mejor dicho de un soldado argentino que fue como una especie de trofeo que ellos tomaban cuando mataban al primer argentino en pleno combate y que digamos ahora que era una persona mayor con unos recuerdos terribles de esa guerra que lo marcó para toda la vida él estaba muy arrepentido de haber hecho eso y que quería devolver el casco a la familia el casco decía José Luis Galarza que era mi primo efectivamente la escritora logra localizar a mi tío en Dugan se ponen en contacto le hacen una entrevista a mi tío mi tío le dice a la periodista graban un CD donde él le dice que no tiene ningún recorre en contra del soldado que él entendía que era una guerra por la muerte de mi primo que cuando quisiera era bienvenido lo único que sí me enteré era que el soldado no podía salir de Inglaterra para venir a hacer la entrega del casco porque estaba como amenazado por el gobierno inglés que si lo hacía corría riesgo su vida así que creo que se lo dio a uno de mis primos que vive allá en Inglaterra pero todo bajo tierra quedó salió una nota central en Clarín que si querés lo podés googlear que de un soldado argentino llamado José Luis Galarza y muestran y cuentan la historia de cómo él murió yo después de muchísimos años que lo había soñado todo ensangrentado me había quedado muy mal y hablando con un cura yo era una católica practicante en ese momento me dijo que era toda una historia de sueños de deseos y qué sé yo de verlo bien y que quedaba en eso, que era un sueño cuando leo la nota de Clarín me puse muy mal perdón porque me emociono porque veo que a él lo habían degollado con una balleta eso fue lo que yo realmente había soñado nunca más lo volví a soñar a mi primo pero bueno, quería compartir con ustedes esta historia hasta luego, un beso grande Hashtag de 2024 Pop Radio Son historias verdaderas algunas demasiado fuertes, ¿no? 11-27-84-1073 tus historias en vivo ¿Quién habla? Buenas noches ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Uy, te escucho muy mal. ¿Tenés hermanos libres puestos? Hola. Ahora te escucho mejor. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Bienvenido, buenas noches. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Mirá, yo trabajaba en una empresa de seguridad bueno, ahora trabajo en otra en una fábrica de heladera que está en Avellaneda es una marca conocida y bueno, una vuelta estaba haciendo rondín en el cuarto piso tiene cuatro pisos bueno, el cuarto y el tercero no había nada hay una oficina de una oficina de un hombre que bueno, Ditela y cada vez que pasaba por ahí te agarraba escalofrío bueno, una vuelta estaba dando vuelta cuando llego hasta la oficina de ese señor quiero... digamos, me agarra escalofrío y quiero bajar, digamos, subir a la terraza porque ya no aguantaba más el escalofrío es como que alguien me seguía atrás y vi que estaba cerrado con candado arriba vuelvo a bajar y dije bueno, voy para el tercer piso cuando bajo al tercer piso veo una imagen de una chica ahí contra la pared agarré el estribo del tercer piso saltar el segundo y hasta que no haya el uno paré esa es la historia después estaba también diciendo era un día, un sábado estábamos mis tres compañeros y le dije deja que cierro yo todo el vestuario y dice bueno, anda voy al último vestuario que da las mujeres y abajo el vestuario da la cocina y bueno, el cocinero lo prometió que le iba a dar algo ese día digo, mi compañero, anda a buscar vos que yo cierro todo así, comemos tranquilo y cuando yo estaba arriba en el vestuario de las mujeres se escuchaba ruido de cofre y dije, uh, hay alguien mi compañera me dijo que no había nadie y bueno, reviso bien y antes de entrar, aviso que voy a entrar por la duda que hay una chica que me dice algo y no había nada y de repente cuando bajo digo, mi compañero Alejandro digo, te tengo que contar algo le digo, no, ¿qué pasó? no, te tengo que contar yo me dice, no, pará le digo, bueno, contame, digo Porta se fue, me dice, Porta era el cocinero digo, ¿qué pasó? no, se le cayó la hoja los sartenes todo en el piso me dice, vos me está cargando y yo escuché todo de arriba digo, sí se fue se fue de palio dejó todo tirado ahí fui a ver y estaba todo tirado Héctor qué bárbaro che, qué bárbaro esta historia es más mis compañeros también mis compañeros también vieron varias cosas por ejemplo al fondo había otro depósito que ahí al vigilador lo encerra digamos entraba un día viernes era un fin de semana de otra empresa y salía el día lunes y bueno el vigilador ese día era nuevo lo encerraron ahí y el tipo 3 de la mañana dice que vio una persona arriba del techo caminando arriba del techo y lloraba y pedía grito que que lo saquen que hable el jefe de seguridad y bueno mis compañeros como estábamos armados fuimos a ver si era alguno que entró a robar era una imagen que vio el vigilador además se fue renunció nunca más apareció en la empresa gracias che por compartir todas tus experiencias te mando un abrazo no gracias a esto vos por escucharme gracias por entenderme y bueno un saludo a mi compañero que mañana cumpleaños que te escuche toda la noche también ahora está de franco como se llama amigos ezequiel rosales ezequiel rosales un abrazo loco y feliz cumple gracias por escucharnos gracias Héctor buena noche gracias chau chau bueno estamos en la recta final antes de llegar a las 12 de la noche pero hay muchas historias es un programa muy fuerte el de este miércoles de luna llena que estamos terminando este 20 de octubre y ya sabes en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio ahí escribís para salir al aire en vivo escribí la palabra vivo al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres la palabra vivo al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres o la grabas en un audio hola Héctor Rosy soy José de Isidro Casanova en el dos mil cuatro yo trabajaba en la línea sesenta y tres volvía con la primera vuelta tipo una treinta M una persona me levanta la mano haciéndome parada en el paso a nivel de Cano el Cano y Triunvirato frente al cementerio de Chacarita al costado de las vías del Urquiza cuando levanto la mirada esta mujer no estaba de golpe la veo en el medio de la vía me quedé como congelado con la puerta de mi colectivo abierta cerré la misma y arranqué nunca me olvidé de esa situación la mujer estaba vestida con ropajes blancos manchados de barro les aseguro que no lo imaginé que fue real hola Héctor muy buenas noches mi nombre es Hernán soy de Quilmes Buenos Aires te paso a contar mi historia me compre un fuego de dormitorio antiguo si esos fuegos inmensos de madera de 1940 bueno lo tuve conmigo unos 20 años ese fuego y desde que lo compre a los dos años que lo compre empezaron a aparecer cosas medio raras en mi casa eran pequeñeces pero después se volvieron más pesadas lo tuve como te dije casi 20 años de todas las historias te voy a contar una era el que te acostabas apagabas la luz como para dormir y sentías que alguien se sentaba en la cama si la cama tenía flejes y el colchón era de resortes y 11 de la noche vos apagabas las luces y sentías como toda la cama se giraba hacia un lugar como que alguien se sentaba y no era una vez al mes o una vez cada seis meses no llegaba a suceder hasta cuatro veces por semana como te dije tengo muchas historias pero no te voy a contar todo porque son casi 20 años pero una de ellas era una noche siento como que la cama se gira hacia un costado como que ahí se estaba sentando y a los minutos escucho el ruido de las hojas de un libro si así así de impresionante cuando pasas las hojas de un libro de una hoja de saltas a la bota y saltas a la otra ese ruido se escuchaba a 50 centímetros de donde yo estaba durmiendo bueno Héctor te felicito por la radio y después te voy a seguir contando 20 años que estuve ese juego dormitorio la noche de pop es paranormal gracias por animarse por ser parte del programa señoras y señores hasta aquí el clima paranormal hay sucesos que no podes explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 la noche paranormal hola Héctor como andas Hernández Morón te habla en un auto de estas aplicaciones y el chabón estaba escuchando la pop y en eso te escucho a vos y dije loco otra vez Héctor en la radio la pop dije que golazo yo te venía escuchando por bebana de casualidad te encontré porque justo el chofer estaba escuchando la pop así que ahora volví a escuchar la pop y empiezo a escucharla desde el programa de José María así que vuelvo a escuchar la pop porque vos volviste ahora soy Héctor vamos loco gracias querido hola acá llegué a las 12 Jorge vamos loquito por clavarme una tranquila bueno tranquilo quien llegó a las 12 de la noche estamos en vivo últimos minutos quien llegó a las 12 de la noche quiero videos por whatsapp al 11 27 84 10 73 yo llegué a las 12 de la noche Héctor Héctor muy bueno el programa acá del remisero de zona sur bochi vamos bochi querido quien llegó a las 12 yo llegué hasta las 12 como todas las noches abrazo abrazo la radio Héctor tremendo loco todas las noches la escucho en el trabajo y si no cuando estoy en casa tremendo loco gracias loquito buenas noches Héctor acá Luquita de Virreche de Corriente Capital llegamos hasta las 12 con el paranormal si señor quienes llegaron a las 12 de la noche en la República Argentina dale que llegamos al final mandame un videito mandamelo por whatsapp al 11 27 84 10 73 te quiero ver Héctor yo llegué a las 12 de la noche 11 27 84 10 73 ya sabes como nos ayudas un montón te metes en el whatsapp paranormal el 11 27 84 10 73 una vez que nos agendas abrí la foto del perfil del whatsapp paranormal del 11 27 84 10 73 captura de pantalla tiras captura de pantalla de la foto del perfil y la re envías a todos tus contactos de whatsapp y a todos tus grupos de whatsapp y les pedís que ellos hagan lo mismo que tus contactos re envíen la foto a sus contactos te metes en el whatsapp paranormal nos agendas 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 y compartís nuestra fotito gracias Héctor acá Cristian de las Ferreres llegando a las 12 con vos de seguir el laburo acá estamos en la fábrica escuchando siempre gracias loquito dale que va dale de 20 a 24 pop radio llegué a las 12 de la noche todos los días lo mismo acá con ustedes todos los días lo mismo yo digo eso bueno gracias Leandro gracias Leandro querido hasta las 12 con las papas va Héctor buenísimo el programa soy Eduardo Ataraya vamos loco trae media luna guacho Héctor soy Claudio Deleu como todas las noches desde acá arrancaste de vuelta llegué hasta las 12 te mando un abrazo muy bien querido gracias un abrazo Héctor Genio acá en Crestón estamos todos cagados ni a mea fuimos loco escuchamos siempre abrazo che digan que se espatean cuando van a orinar no diga eso señoras y señores estamos en vivo eh numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio a ver en este relevamiento quienes llegaron a las 12 de la noche del miércoles 20 de octubre estás ahí me mandas un audio me mandas un video 11 27 84 1 0 7 3 Héctor querido buenas noches Carlos de la combi hola combi excelente programa de hoy bien 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 Héctor ya terminé estoy yendo a casa pero a casa llego 12 y 5 si es así que hasta las 12 te escucho vamos Héctor pasame el mensaje no me puedo quejar de que no me lo pasas pero pasas 4 o 5 días después de que lo mando vamos Héctor bueno bueno tenemos mucho mensaje hoy lo pasamos lo pasamos hoy querido yo llegué acá hasta las 12 yo veo todo escucho todo y después sigo despierta y escucha lo de la mañana muy bien besos hola Héctor hola soy Jorge de Mendoza hola Jorge de Mendoza soy camionero y me gusta el programa muy bueno eh lo que si quería preguntarle porque yo llego acá a poner un L de Buenos Aires a Luján llego a Luján y ya no puedo escucharlo más y la huevos en que emisora podría escucharlo si se puede y en Mendoza para escucharlo ahí uy me mataste no no tengo idea de la repetidora pero si no www.radiopop.fm www.radiopop.fm o nos buscas en la app de Pop Radio bajate la app al teléfono desde App Store o Google Play Pop Radio nos escuchas en el teléfono se escucha espectacular che les preguntaba ayer y hubo mucha respuesta Noche Paranormal de lunes a viernes Paranormal si o no mandamos de gira a la Noche Pop si o no la verdad necesito que me digan la verdad se bancan lunes a viernes Noche Paranormal y los viernes en lugar de joda metemos otra Noche Paranormal que dicen como la Capo Henry Lanú a hacer los viernes Hector a hacer los viernes bueno hola Hector hola Rosy acá de Sudadela hola Rosy por favor si me encanta la idea de que este el viernes también por fi Noche Paranormal lunes a viernes si o no si Hector bueno a laburar eh se ha dicho de lunes a viernes Noche Paranormal bueno bueno vamos vamos con los viernes Paranormal normal normal nunca me lo pasan bueno Hector buenas noches de una lunes a viernes si lunes a viernes de una Hector Lunes a viernes paranormal si o no eso no se pregunta Hector tiene que ver Noche Paranormal 24 a 7 11 27 84 1 0 7 3 Lunes a viernes Noche Paranormal si o no Hector si de lunes a lunes Paranormal ah bueno hola Hector de lunes a viernes mandale Paranormal normal Paranormal Hola Hector la verdad no me interesa tu programa los viernes o sea un día está bien pero la verdad que ya cansa ya te lo dije se iban a cansar de lunes a viernes bueno 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 Noche Paranormal Paranormal disculpame que te diga así pero no no cachengue hay muchos muchos emisoras hay en otras radios para escuchar música y escuchar que se cagan de risa Lunes a viernes Noche Paranormal Paranormal Hector si mandale Noche Paranormal de luna a viernes estoy separado hace poco y los viernes me quiero matar porque no me alegra más al contrario me baja mandale Paranormal todos días domingo a domingo a las 24 horas como hola 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 si si de lunes a viernes Paranormal Noche Paranormal Hector de luna a viernes soy Pablo de José Lonzo Están sorprendiendo loco lunes a viernes Noche Paranormal hola de todos buenas noches acá haciendo la guante hasta las 12 de la noche en el aguro y si estaría re bueno en serio tanto todo paranormal de luna a viernes yo te re banco me llamo Ángel Silva y bueno acá haciéndote la guante numeral de 20 a 24 pop radio lunes a viernes Noche Paranormal buenas noches si soy Miguel de Cava hola Miguel de Cava estoy re de acuerdo de luna a viernes la paranormal y metido en el medio como para una cosita así una fonoterapia o un corneta mira algo así de las historias que tenés guardadas Héctor te sigo de 2014 vamos loquito excelente querido estaría muy bueno y el sábado la noche pop tras Paranormal no quieren que viva quieren que viva en la radio si si Héctor si de lunes a viernes Paranormal acá leo seguridad en Belgrano te escucho desde las 8 hasta las 12 de la noche y después el bono Paranormal lo escucho vamos de luna a viernes Paranormal bueno yo creo que está definido que de lunes a viernes y de la noche Paranormal ya creo que no hay ninguna duda eh pero lo voy a seguir preguntando 11 27 84 1 0 7 3 ahí en el whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 estamos en vivo che nos vamos gracias por estar con nosotros gracias por el aguante el bono lo levantamos de 20 a 24 pop radio pero si quieren seguir escuchándonos se meten en mi canal de youtube Héctor Locutor búscame en youtube Héctor Locutor y clavás maratón de la noche paranormal ahí están todos los programas colgados ahí están las historias centrales también metete ahora en mi canal de youtube Héctor Locutor o buscanos en spotify la noche paranormal o trasnoche paranormal ahí también colgamos los programas búscame en youtube Héctor Locutor en mi canal están todas las historias centrales y todos los programas para volver a escuchar gracias por todo chau Mauro Campagnolo en la puesta al aire alejo